¡Pasaaa! ¡Oh! ¡Made in heaven! ¡Miedo! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya king a la droga! ¡A la droga! ¡No, no sé! ¡Ya droga! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Jala lo que hagas! ¡Bien! ¡Ya va a quien! ¡Ya no va a meter tan huevante! ¡Jala lo dice! ¡Jaso pobrecito! ¡Parmea Duarri! ¡Parmea! ¡Parmea Duarri! ¡Parmea! ¡Sí! ¡Yo tengo bling! ¡Yo tengo bling! ¡Lo matamos! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Smoke no da smoke! ¡Rapateo en medio! ¡Habla! ¡Ya ya! ¡Ya ya! ¡Ya ya está! ¡Ya ya está! ¡Golpeas! ¡Tienes rango brother! ¡Por eso! ¡Lo puse para golpear! ¡Te golpeo! ¡Hala merda! Falta uno y ya tienes a los tres chiflados ahí. Tiene, 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 tiene una protección causa. ¡Sorri! ¡Wanda mi nivel nomás! ¡Oli! ¡Oli! ¿Te paras primera mano? ¡No, no! Ya gastaste ya. ¡Dame manada! ¡Dame un manada! ¡Dame un shot! ¡Lo que sea! ¡Pero dale! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Claro pe! ¡Tienes que confiar en el store! ¡En el Viper no confíes! ¡Dale! 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 ¡Están debiendo tier 2 arriba! ¡Estás hablando con uno! ¡Hala mierda! ¡Está bien el Puff! ¡Estás en el range creep! ¡Te pego en 6 segundos! ¡Ya vas a grabar! ¡Voy a tu espera de Lens! ¡No Glimms ni Lens! ¡No también yo! ¡No se te dice que tiene Glimms! ¡Se lo va a traer! ¡Ya esperate! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Quedate acá! ¡No te vayas! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Profe! ¡El Puff va a conectar! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Le digo! ¡Yo también voy! ¡Yo también voy! ¡Tá que se le espere nomás! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Au! ¡Au! ¡Mátale a ese rune! ¡Mierda! ¡A matar! ¡A matar! ¡Nooo! ¡No quiero morir! ¡No tengo a Tiles! ¡Estoy bien! ¡Si yo no regreso el zombie! ¡Vaya! ¡No tengo a todo la tumba! ¡Mierda! 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 ¡Ah! Este zombie ¡Poja! ¡Mierda! 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 ¡Déjenlo al chamo! ¡Mierda! ¡Hala! ¡No tiró Coil de ata! ¿Qué? ¡Eperón 3! No, déjame a mi, déjame a mi nomás. Oh, me está persiguiendo el PUP. Las sombras. Muy bien, el PUP tiene ilusión. Es back, es back, es back. Limpia, me limpia, me limpia. No quiero matar. Ahí, ahí. El hombre está atrás. No, 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 no. Hace rato era duelo, papu. Vamos a farm esta nomás. Ya, ahora sí, tú y yo somos. Se muere, no tiene ulti, profe. No me estoy haciendo el de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a conectar acá. ¡Oh! ¡Ay! ¿Tienes mana todavía ahora? Es que le doy lo que quieras. Más o menos. Ahí. Mira, me están buscando. Nice. No tengo silence. Ya no tengo mana ahí, es back nomás. Están muy débil. Yo tengo, tengo pavays. ¡Uy! ¡Ah! Ya, está mal, está mal, está mal. Corre nomás. Yo cuido, porque yo no tengo, yo no tengo ya. Yo tengo mana. Dejame morir. Dejame morir. Está bien, está bien, boladero, está bien. Cuatro, tres, dos, uno. Me silenciaron. Tiene visión acá. Melea mid, va a caer su tier 2 de top. Cancela en tepes. Va a caer su tier 2 de top, ¿no? El zombie, el zombie lo regreso, ¿eh? Ah, la prueba y no hay mano. Ya sé que no tienes mana, pero este es novia. ¡Ay! Ya no me he cansado nada. No, no. No, no. No, no, no. ¡Qué fea! ¡Ay! ¡Qué espeso, huevón! Ya me morí en vivo. ¡Uy! ¿Qué? ¿El duelo no hubo? Me cancelaron, miradita. Porque con el zombie su palada puede ser al omni. Depende de ustedes. No mana, no mana. ¡Jálelo, ¿qué? ¡Jálelo! ¡Hay rango! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya estoy muerto! ¡Ah! 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 ¡Qué hay, profe! Mira. ¡Lo regreso, lo regreso! Me regresan a mí, profe. Me regrese todo lo que tenía. ¡Ah! Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo murió, murió. Está bien. Yo lo maté. Lo maté yo, incluso. El store vale más que yo. El store, la drog, vale más que yo. 10 segundos, 10 segundos llegó. ¿Y a vos? Pero ya se fue o barry, profe. ¡Mata pechino, me metiste! ¡Ay, tú, madre! ¡Ay, no lo regresaron a chino! ¡Pi, pi, pi! ¡Ay, le robó la regreso! Usted desarma la pelea. ¡Ay, la... ¡Uy, era! Uy, no estaban expliquiados Ya gastaron su... ¡Ay! Me acuerdo que estaban en nuestra visión ¡Ladrón, me se saca de la mierda! ¡No, se está sacando de la mierda! ¡Aaah! ¡Huevón, bro! ¡Ese es mi profesor, huevón! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira, mira, mira! ¡Acá está, huevón! ¡Ya, yo lo he hecho, yo lo he hecho! Ya le dieron comida O sea... ¡Pero no te vas, ¿qué? Me robó el ulti, me robó el ulti Están locos para robarme el ulti El Puck tiene... Ellos no van a venir por aquí El Puck tiene Linken, ¿sabes? ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pengen! ¡Hueve! ¡Ugh! ¡Bueno! ¡No! ¡Bájame, silenciado el Pug! ¡Uy! ¡Estaba ahí el Pug! ¡No! ¡No te vas a ir! ¡Gazo! ¡Qué gozo! Creo que... ¡Garrie lo confió! ¡Ah, elídenme! ¡Noooo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal busteadita!